Peggy 18 ¿Qué pasa Zamarros? Número 73 por fin de la colección de Street Fighter de Altaya Con Juni en portada, la última de las dos de la colección La verdad es que estoy muy poco motivado con las dos últimas figuras que os he enseñado Porque sinceramente aparte de que ya en la recreativa Su primera aparición era el mismo sprite que Cami Intercando la cabeza y la paleta de color Y lo cierto es que más allá del atractivo de ser una de las dolls Esas guardaespaldas de élite de Bison Poco más que ofrecer como para dedicarle uno de los últimos números Que deben ser los más esperados junto a Luke Como digo, luego ya os lo enseñaré que ya la tengo La figura la verdad es que está muy bien Bueno y el trasfondo es muy interesante y lo que tú quieras Pero haber dejado fuera figuras y personajes Creo más importantes, interesantes y con un diseño más chulo Que estar dos Juni y Juli Pues la verdad es que estoy muy 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 poco motivado Así que tampoco esperéis una galería muy larga También es cierto que bueno sabéis que los nombres de las dolls Dependen también del mes del año Y es verdad que a la hora de luchar Bueno pues tiene unas cualidades bastante parecidas entre ellas Y hace unos guiños aquí como este de invocar a Bison y tal Que bueno es verdad que son graciosos y entretenidos Pero bueno poco más allá de ser seleccionables en la versión doméstica A Street Fighter Alpha 3 perdón Y bueno en el arcade mediante truco con esa Dramatic Battle Poco más podemos rascar También el póster está hecho con sus artes de la época Y no con esos CGI de que al menos no son los CGI de Street Fighter V Recordad que hay un momento en el juego en los cuales puedes luchar con ellas Contra ellas perdón más bien Pero no son seleccionables en el juego Al menos sin mods Vale lo que es en consolas Bueno más allá también de la lucha Los productos curiosos de Street Fighter que va más allá de la industria Con esos cameos por ejemplo Como hemos hecho en Fortnite, en Free Fire Y también con este All Star de King of Fighters Que es un crossover bastante curioso Que lo hemos visto también en maneras más canónicas Hemos visto también pinballs y otro tipo de juegos Y otro tipo de productos Alejados de lo que es un juego de lucha Pero también hablando de lucha Y como hemos visto ahí un poquito antes Hablando de los Power Rangers Hay un juego que creo que hay que reivindicar en estos momentos Que es este Power Rangers Battle for the Grid Que es un juega como la copa de un pino Con una jugabilidad bastante parecida A esos Marvel vs Capcom Tatsunoko vs Capcom Que aparte de haber una especie de Dream Match De crossovers, de sagas De los Power Rangers De esos Super Sentai maravillosos Es cierto que también podemos ver A dos personajes de Street Fighter Ryu y Chun-Li Con dos armaduras Rollo Power Ranger de dos trajes Llamarlos como queráis E incluso hay un par de variaciones dentro del juego Y también hay por ahí rulando un par de figuras Muy, muy, muy guapas Pero hasta donde sé Creo que eran bastante caras Pero están chulísimas Recordad que en el juego incluso podéis invocar A los Zord Y es una auténtica maravilla Lo tenéis Bastante, bastante económico Y ha estado en el Game Pass Durante bastante tiempo Darle un tiento Porque lo podéis encontrar Por bastante poco dinero Sin tener que recurrir a DLCs Y movidas La verdad es que lo que es el paquete base Está lleno de amor A los amantes del Super Sentai Y de los juegos de lucha Por equipos Está muy, muy, muy interesante Como digo Y lo tenéis a mano Por muy poco dinero Vale, echarle un vistazo Que creo que está muy bien Y aquí pues nos hablan también Un poquito de los grandes villanos de Capcom De Nemesis al Doctor Willy Como no, pasando por Lady Dimitriscu O Zero Que incluso hay algunos Como Reda Rimmer O Firebrand Que han protagonizado su saga Por propia de videojuegos Así que no os olvidéis O Crossovers O aparecer en Nanko Cross Capcom Y cosas así Con papeles más que destacados E incluso en los juegos de Marvel De sus Capcom Hemos visto a más de uno De estos personajes Y también, como no Nos hablan de esos duros de roer Que son esos bosses Brutales, enormes Que nos hacían Preocuparnos Y habría que echar una moneda más Por ejemplo Recordar a Astar Oden Ghost and Goblin Ghost and Ghost Abigail Que ya vimos la figura En la colección Y otro tantos Personajes enormes Como por ejemplo Yellow Demon Que es de Mega Man Que aunque no se aparecía Y uno Bother Man No aparecía Yellow Devil Que era una auténtica Maravilla La figura Pereza total Como digo El mismo cuerpo Diseño que Cami El mismo cuerpo Diseño que Yuli Aunque es cierto Que Juni Tiene el pecho Un poco menos prominente Por lo demás El corte de pelo El tono de piel Y la postura Pocos más a recalcar Es que de verdad O sea Siento Yo sé que hay gente Que estaba esperando la figura Y que le molaba un montón Tanto los personajes Como el trasfondo Como Pero lo siento No puedo Tengo que ser sincero Y me parece Que acabar la serie así Y con lo mal Que lo están acabando En cuanto a servicio Continuidad Llegar a los kioscos Y a las casas A ver los suscritos Saltarse números A la hora De llegar El 73 Y el 74 O el farcículo De Juni Y el de Yuli Con dos Yulis Dentro Faltar la Juni O sea Es De verdad Creo que es bastante Deplorable todo Poco más os puedo decir Como digo Solo quedaría El farcículo El último número El 75 Con look Vale Para ya Casi casi Es una pena Que prácticamente Va a acabar La colección Con las salidas De Street Fighter 6 Y me parece Bastante Una ocasión perdida Que Altaya No haya tirado Un poquito Alargado Un poquito A la colección Y haya aprovechado El tirón del juego Para seguir Con la colección De Street Fighter De Altaya Con los personajes Del 6 Pero bueno Allá a ellos En cualquier caso Como siempre Digo Suscribiros Activa la campanita Comentar y compartir Porque si no Esto no tiene sentido Os dejo Con una breve galería De Juni Y os emplazo A ver el número 75 de look Que en cuanto pueda Pues lo terminaré Y lo publicaré Chavales Muchas gracias Por acompañarme hasta aquí Y nos vemos en los bares Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!